¿Qué tendrán esos lindos ojitos? ¿Qué tendrán que me dicen que no? Yo no sé cuál será su motivo Solo sé que me dicen que no Las caricias que tú me dejaste Las traigo dentro del corazón Y en mi pecho dejaste una herida Que ni el vino me quita el dolor Hay ojitos bonitos, bonitos Si no vuelves te voy a morir Rodaré como piedra en el campo Pero yo los tengo que encontrar Ay, chiquitita, ¿dónde estás? Hay ojitos que me están matando Hay ojitos de mi corazón Luceritos, ¿dónde se han metido? Solo sé que me voy a encontrar Hay ojitos bonitos, bonitos Si no vuelves te voy a morir Rodaré como piedra en el campo Pero yo los tengo que encontrar ¡No, no, 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 Gracias.